El próximo domingo es el Día Internacional del Libro y hoy lo queremos celebrar en Albacete con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la Diputación Provincial y con la ciudadanía de Albacete. Hemos organizado diferentes actividades conmemorativas y sobre todo sacar la cultura a la calle como seguimos haciendo y en esta ocasión a los libros. Creo que Albacete puede decir y Castilla-La Mancha que somos una ciudad, una provincia y una región que facilita una red estratégica de bibliotecas muy importante. En estos momentos, si cogemos el censo de la ciudad de Albacete, 173.000 personas, cada persona podría disponer, si fuera una biblioteca de un libro, porque tenemos un fondo de libros de en torno a 185.000 libros en nuestro fondo bibliográfico. En estos momentos, este año, por ejemplo, hemos superado los 1.500 nuevos socios que se han asociado a la red de bibliotecas municipales. En total, más de 27.000 asociados. Hemos, como digo, gestionado las 16 bibliotecas municipales y también la biblioteca del Estado, la biblioteca que gestiona el gobierno de Castilla-La Mancha. En definitiva, creo que lo que hay que hacer es pedirle a la ciudadanía que siga leyendo. No hay nada como viajar leyendo, no hay nada como sentir y gozar leyendo, y sobre todo a los más jóvenes les trasladamos la petición de que para seguir siendo libres, para ser más libres de lo que son, tienen que seguir leyendo. Por tanto, creo que el Día Internacional del Libro en Albacete se va a vivir de manera muy intensa, sobre todo en este eje cívico, en esta zona peatonalizada, que nos permite con seguridad poder desarrollar todas las actividades que se han programado. Quiero agradecer a las bibliotecas, a las empresas que se dedican a la venta de libros, que son muy importantes, son fundamentales para que la cultura se democratice y, por tanto, me quiero acordar de toda la gente que hoy hace posible que el Día Internacional del Libro sea bien recibido en Albacete y en Castilla-La Mancha.